¿Querías desaparecer? Ni lo has hecho. Pero el mundo está en apuros de nuevo. Las cosechas de todo el planeta están infectadas. Nadie consigue cultivar nada. No puedes huir de tu destino, Tom. El virus se propaga más rápido que en nuestra simulación. Nos enfrentamos a la desaparición de la biosfera terrestre. No si llegamos primero. ¡Misil entrante! Estreno de la cuarta temporada en TNT.